Con la presencia de los máximos dirigentes del partido, el gobierno, el índere y pueblo en general, fue abanderado el conjunto de Granma a la próxima campaña beisbolera con el objetivo de mantener o mejorar el cuarto lugar de la pasada edición. El estandarte que identifica a los salazanes fue entregado por Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino, presidente del gobierno en la provincia, al destacado pelotero Jordani Samón Matamoros, quien estuvo escoltado por los estelares lanzadores, Ciro Silvino Licea y Alberto Soto Laó. Ciro va a estar siempre ahí, y Ciro siempre va a seguir dando lo mismo de siempre, tratando de que el equipo Granma salga adelante, y tratando también de lograr las 200 victorias, que en este año pienso que ya llegue, que me faltan 5. Ayudar al equipo Granma en lo que pueda, es lo fundamental, defender nuestros colores aquí de la camiseta de Granma, y tirar para adelante, juego a juego, cada juego, minuto a minuto, y a ver si pasamos a segunda fase del equipo Granma de Béisbol. Pienso dar el ejemplo a mis compañeros, enseñarles lo que aprendí para tener una buena actuación en esta serie. El camarero Ramón Tamayo Tamayo leyó el compromiso de los atletas, en tanto, los integrantes del equipo de casa firmaron el código de ética para la presente campaña béisbolera. Finalmente, Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del partido en Granma, exhortó a los alazanes a brindar un buen espectáculo con entrega, unión, disciplina y dedicación para aspirar a la victoria. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, Rafael Figueredo, Noticiero Nacional Deportivo.